Tic-tac, 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 tic-tac. Es un ruido repugnante, señoras y señores. Sí, ya sabemos que estamos ya en 2023 prácticamente. Es repugnante el tiempo, el tiempo es oro, el tiempo se nos va. ¡Feliz 2023! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Eh! A ver ese año que llega. ¡El tiempo! ¡Oh, yeah! Me van a volver histérico las agujas del relato. Se pulan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón. ¡Eh! ¡Oh, come on! Si una pesadilla estúpida rompe mi imaginación, túnel infernal, ¿cuándo va a sonar mi viejo despertador? No quiero ser mi doctor Jack y mi doctor André, por favor, rescatame. Un siglo puro, un segundo, y el fin del mundo. Espanol a los diez. Espanol a los diez. Que alguien padre y sin padre. Tic-tac, 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 maldita música. Tic-tac, tic-tac, tampa mortal. Tic-tac, tic-tac, aquí ni pude cae. No tengo abogado para el pico final. Tic-tac, tic-tac, cartas marcadas. Tic-tac, tic-tac, huevos de atal. Tic-tac, tic-tac, cuarta enunciada. No tengo abogado para el día del pico final. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué quieres de mí? ¡Uscre la licencia de la eterna juventud! No quiero ser ni doctor, chiqui, ni doctor, hey, por favor, rescatame. Un siglo duro, un segundo, y el fin del mundo es mañana a las diez. Que alguien pare, es sin pavé, tí-tac, tí-tac, maldita música, eh. Tí-tac, tí-tac, sepa mortal, tí-tac, tí-tac, maquina explica, no tengo abogado para el fin del final. Tí-tac, 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 no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. No tengo abogado para el día del fin del final. Tí-tac, tí-tac, maquina explica. ¡Gracias!